Los niños no están aquí. A ver, ¿ustedes quiénes son? Mi amigo, ¿pero usted quién es? Puede identificarse. ¿Ustedes quiénes son? A ver. Pero hay pruebas que la denunciante nos ha entregado, señor director. Vamos a ver los WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Adelante. Buenos días. Por favor, tengo que comprar medicina a mi tía. Están en su casa pagando lo que ustedes desean y no cumplen en las fechas. Aún siguen debiendo gran cantidad. Hagan el favor de depositar. Son medicinas que se tienen que comprar. Es su salud. Son 94 años. Buenas tardes, señor. Le escribo porque mi tía tiene urgencia de que el médico la vea. Sus consultas son particulares. Necesito que me deposite, ya que de su casa por los dos pisos se ha recibido solo 300 en este mes. Y aún ustedes están en deuda con ella. Ustedes depositan cuando quieren. Deben los meses anteriores. Viven gratis muy a pesar que saben que hay una persona de 94 años postrada en una cama. Pero solo sé decir que hay un Dios maravilloso que será nuestro abogado y juez. Al parecer ya estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Su caso lo llevaré a la televisión. Confíen ustedes y no debía hacerlo nunca. Vea la fecha en que se hizo el depósito. Y los otros meses, ¿hasta cuándo pagarán eso? El señor Juan Diego. Está ya, está ya. 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 ¿Dónde está? De la dueña de la casa. ¿Dónde está? De mi casa. Están viviendo gratis. Lo que pasa es que yo... No, yo sé que está viviendo acá, porque el señor no está viviendo acá. Sé que el señor no vive acá. ¿Qué pasa, Lucho? ¿Qué pasa? Señora, bueno, usted le inclina el segundo. Señora, ¿por qué no le...